Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Muy buenas. En Androforol estamos obsesionados con los vídeos de analizar terminales, estáis viendo que las últimas semanas estamos publicando una gran cantidad, ya sea de análisis de terminales, de vídeo comparativas y demás, y en este caso llegamos a la gama media, uno de los campos donde más nos pedís. Sí, sí, sí. Es verdad que siempre nos vamos para arriba, ¿no? Sí, pero en este caso tenemos el Sony Xperia P, que yo creo que es uno de los referentes de la gama media y que dará bastante que hablar. Sí, un buen diseño, buena pantalla, chip NCC, así que tiene una serie de detalles que ahora os vamos a enseñar. La firma japonesa Sony es un especialista en cuanto a diseño. Vamos a ver el aspecto físico del Xperia P. Bueno, pues vamos a comenzar como hacemos habitualmente, viendo el apartado del aspecto exterior, vamos a ver cómo es este Xperia P por fuera. Bueno, lo primero que llama la atención y lo primero que podemos ver es que no se puede decir que no estemos delante de un terminal de la gama Xperia porque la verdad es que el diseño es prácticamente igual al de, por ejemplo, el Xperia S, ¿no? Estamos delante de terminales calcados a nivel de diseño del terminal. El terminal es compacto, diría incluso que muy compacto. De altura tenemos 122 milímetros, 60 milímetros de ancho y 10,5 de grosor. Como ya sabemos, no es un grosor para tirar cohetes. Hemos visto que hay terminales bastante más finos, pero bueno, la verdad es que en general estamos delante de un terminal muy compacto. Peso, simplemente 120 gramos, un buen peso para un terminal de gama media y muy buen acabado. Como suele ser habitual en los terminales de Sony, iba a decir Sony Ericsson, en este caso Sony ya, la verdad es que los acabados son muy buenos con unos materiales de buena calidad y un terminal que se hace bastante, bastante agradable al tacto. Destacar cosas, bueno, pues tenemos que destacar que no incorpora ranura para microSD y que lo podemos encontrar en tres colores, en plateado, en negro y en rojo también. Si queréis, hacemos el típico repaso que hacemos siempre. Como vemos en la parte frontal, tenemos la cámara junto con la serigrafía y el altavoz de este Xperia P. En la parte inferior, lo que más destaca de estos terminales de toda la gama Xperia, como es la barra translúcida que observamos aquí abajo, con tres botones. Luego veréis con más detenimiento, pero estos botones están incluidos en la misma barra. La pulsación se hace exactamente encima de la barra, cosa que no se hace por ejemplo igual en el Xperia S y es una de las cosas que llamaban un poquito la atención. En uno de los laterales podemos observar el botón de desbloqueo, subir y bajar volumen y algo muy interesante que nos gusta bastante como es el botón dedicado para la cámara. Parte superior, poca cosa, simplemente el jack para auriculares. Y en este lado nos encontramos con la salida micro HDMI, también para incluir la micro SIM y, como no puede ser de otro modo, la conexión micro USB para este Sony Xperia P. El software es el siguiente apartado que ya nos va a comentar. En este caso nos encontramos con 2.3.7 para el Xperia P de Sony. En el plano de software, el Sony Xperia P viene con la versión de Gingerbread. En este caso, como podéis ver, la 2.3.7. Evidentemente está más que previsto su actualización a Ice Cream Sandwich, pero de momento todavía tenemos la anterior versión de Android. Igual que toda la familia, apareció al mercado con esta versión del sistema operativo y está planeado que actualice en breve, en muy poquito tiempo, a Ice Cream Sandwich. Como ya vimos en la video review del Sony Xperia S, que os invito a que repaséis para ver si queréis con un poquito más de detalle el plan del software y de la capa de personalización que incluye Sony a sus terminales. De todos modos, vamos a hacerle un repaso rápido para que podáis ver un poquito qué es lo más destacado. Como comentamos ya anteriormente, la verdad es que es una capa que funciona bastante bien. Es una capa bien optimizada y que no tiene ningún tipo de problema de rendimiento, no tiene lags, no tiene ralentizaciones en principio. Y bueno, destaca un poquito, si queréis ver, podemos ver el box de aplicaciones que es uno de los apartados un poquito más destacados. Tiene algunas opciones como poder ordenar las distintas aplicaciones según orden alfabético, las más usadas, las instaladas recientemente. Tenemos varias opciones. E incluso desde aquí, que a mí esto es algo que me gusta bastante, podríamos desinstalar las aplicaciones directamente sin tener que pasar por los diferentes ajustes para poder instalar la aplicación. Como veis, tenemos un scroll horizontal. En este caso, como estamos todavía en Gingerbread, no tenemos la opción de ver widgets y de añadir widgets directamente desde el box de aplicaciones. Bueno, en el tema de la barra de aplicaciones, aquí sí que poquita cosa. La verdad es que aquí Sony no ha hecho grandes implementaciones y nos encontramos con la barra de aplicaciones típica de Android Gingerbread. La verdad es que algo que sí ha implementado bastante Sony en este caso son algunos widgets y aplicaciones destacadas. Ya pudimos ver en la video review del Xperia S que nos gustó mucho, en este caso, por ejemplo, la aplicación para la música. Creemos que es una aplicación que está muy bien implementada. Y como podéis ver, si vemos en el box de aplicaciones, hay distintos software que ha instalado directamente Sony en el terminal. Una de las cosas que más nos llama la atención en este caso es el uso de las etiquetas, que es algo que ya vimos, que son las Smart Tags que se pueden usar con este Sony Xperia P, que la verdad es que es algo muy interesante utilizando la tecnología NFC que incluye este terminal. Recordamos también que, en principio, a lo largo de los próximos meses, actualizaremos a iSkin Sandwich y veremos qué tal se implementa con un terminal con una pantalla un poquito más pequeña de lo que vienen a ser los terminales más tope de gama. Que el tamaño compacto del Xperia P no nos engañe. Estamos delante de un terminal dual-core con chip NFC. Vamos a verlo en detalle. Cada vez nos cuesta un poco más distinguir entre las diferentes gamas que tenemos dentro del panorama Android. Son muchos los que consideran que un terminal de doble núcleo puede ser gama alta, gama media, ahora tenemos los quad-cores que mueven resoluciones muy altas. En este caso, en este Xperia P, nos encontramos con, yo diría, unas bastante buenas especificaciones para el tipo de terminal que tenemos delante. Tenemos un procesador dual-core que corre a 1 GHz, que es un Cortex A9, un procesador bastante conocido y que da, bueno, da un rendimiento más que satisfactorio, yo creo, para la gran mayoría de usuarios. La GPU que mueve este terminal es una Mari 400, una GPU que ya conocemos sobradamente, que desde siempre ha venido dando resultados muy, muy positivos, sobre todo con los gráficos, evidentemente, y con los diferentes juegos en alta definición que tenemos hoy en día. Acompañado de todo esto tenemos un GB de RAM, como no podía ser de otro modo, y 16 GB de almacenamiento interno. También este Xperia trae una batería de 1305 mAh, una batería que no es extraíble, como para bien o para mal nos estamos acostumbrando bastante últimamente. Y bueno, la verdad es que a nivel de conectividad está bastante bien, con la inclusión de Bluetooth, evidentemente, Wi-Fi, GPS, y, como no podía ser de otro modo, últimamente, que está muy de moda con la inclusión de chip NFC, que es algo por lo que Sony está apostando bastante. Además, tenemos radio y a nivel de, como decíamos, de conectividad, nos encontramos también con una salida HDMI, que la verdad es que es bastante de agradecer en este Sony Xperia P. Sin algo destaca la Xperia P, sin duda, su magnífica pantalla. 4 pulgadas y la tecnología Brave Engine. Vamos a verla. Vamos ya al apartado de la pantalla, la verdad es que es uno de los apartados importantes y una de las claras diferenciaciones con los otros terminales de la misma familia, como el Xperia S o el Xperia U. En este caso estamos delante de una pantalla de 4 pulgadas, una pantalla de resolución 540 x 960 píxeles. Como sabemos, últimamente hablamos mucho de la resolución y es un tema bastante interesante. Y una cantidad de píxeles por pulgada, que es algo que también estamos comentando mucho últimamente, de 275. Bueno, la verdad es que, en general, yo creo que la resolución es bastante bastante decente para el tamaño de pantalla que tenemos delante. Sony ha querido llamar a esta pantalla una Reality Display. Recordamos que utiliza la tecnología Mobile Brave Engine y que tiene White Magic, que han incluido como un subpíxel blanco a los tres típicos de RGB que tienen las pantallas. Y la verdad es que da un resultado bastante bastante bueno. La verdad es que, después de probarlo durante unos días, en general, nos da la sensación de que estamos delante de una muy buena pantalla que rinde bastante bien, sobre todo, por ejemplo, en condiciones de luz solar. La verdad es que está, digamos, por encima de otras tecnologías que hemos podido probar. Vamos a ver si acaso un vídeo para que podáis ver detenidamente qué tal es la calidad de este Sony Xperia P. ¡Suscríbete al canal! El clásico, solo tiene un montón más caliente. ¡Qué importancia tienen las cámaras, verdad! En esta ocasión, Llama nos va a mostrar todo el potencial de la cámara trasera y delantera de la Xperia P. Hemos llegado a uno de los apartados que, yo creo, más satisfechos puede dejar a los usuarios de un Sony Xperia en general y del P en concreto. Estamos, vamos a ver un poquito lo que sería la cámara. Estamos delante de una cámara de 8 megapíxeles, con autofocus y flash LED, evidentemente, que la verdad es que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Además, puede grabar vídeo a 1080p, 30 frames por segundo. La verdad es que el tema multimedia siempre ha sido algo que le ha puesto bastante hincapié Sony, y la verdad es que este Xperia P tiene una muy buena cámara para el segmento en el que nos encontramos. Además, como hemos comentado anteriormente, tiene un botón dedicado para la cámara, lo cual nos hace muy cómodo realizar nuestras fotografías y, como podéis ver, la verdad es que en líneas generales estamos delante de una muy buena cámara. Un repaso muy rapidito, si queréis, a las cuatro opciones que añade la configuración del software de la cámara que hace Sony. Ya lo vimos en el Xperia S, pero lo repasamos muy rápido. Aquí tenemos algunas opciones de escena para modificar algunos parámetros, cambiar a la cámara frontal, que aprovecho desde aquí para deciros que la cámara frontal es una cámara, como podéis ver a mí ahí, un poco difícil. Es una cámara de resolución simplemente VGA, pero bueno, en general, yo creo que es una cámara que cumple para lo que se utiliza la cámara frontal, que suele ser para realizar algunas videollamadas. Volvemos a la cámara trasera y, bueno, algunas opciones. Podemos cambiar el flash. Aquí tenemos algunas opciones para hacer algunos ajustes para mejorar nuestras fotografías. Aquí tenemos las distintas escenas, como puede ser retrato, paisaje, para hacer tomas nocturnas. La verdad es que cuando abrimos la aplicación de cámara en un Xperia nos damos cuenta que estamos delante de una gran cámara y, además, ayudado por su pantalla, la verdad es que nos deja muy, muy buen sabor de boca. Si queréis, vamos a realizar otra fotografía para que lo podáis ver. Bueno, y aquí podemos ver la imagen que hemos realizado. La verdad es que es una imagen de bastante calidad y una muy buena cámara de este Xperia P. Si queréis, os dejo con algunas fotografías y vídeos que hemos tomado con este terminal. Como siempre hacemos en el video review de Androfrol, vamos a jugar, vamos a mover aplicaciones, vamos a ver qué tal se mueve realmente la puesta por la gama media de Sony. Vamos a verlo. Bueno, lo dejamos para el final, pero no porque sea menos importante. Más bien, al contrario, creo que es uno de los aspectos más importantes, que es como ver un poquito el rendimiento general del terminal. Como ya os lo he comentado anteriormente en el apartado de software, pero quería destacarlo otra vez, como en general, la verdad es que moverse por el terminal, la fluidez es bastante buena. Ha quedado ya atrás lo que años atrás sucedía, con algunos terminales que tenían un poco de lag. La verdad es que hoy en día prácticamente la totalidad, diríamos, de los terminales en el moverse entre escritorios, abrir box de aplicaciones, etc. Ya encontramos una fluidez muy muy buena y este Xperia P no es una excepción. No obstante, vamos a hacer pruebas de rendimiento un poquito más serias, para ver un poquito cuál es el rendimiento general del terminal. Vamos a descargar una aplicación para que veamos un poquito el tiempo entre descargar y ejecutar una aplicación y vemos a ver qué tal. En este caso vamos a descargar Pocket. No es una aplicación muy pesada, la verdad, es que la debería descargar rápido, pero vamos a ver un poquito qué tal se comporta el P descargando una aplicación e instalándola. Como veis son casi 4 megas de aplicación y la verdad es que en líneas generales ya la ha descargado y ahora mismo se encuentra instalándola y ya la podríamos abrir. La verdad es que he probado varias aplicaciones y os puedo decir que en general el rendimiento es bastante satisfactorio. No llega al de terminales tope de gama, que sí que es verdad que se aprecia un poquito más de celeridad en este tipo de acciones, pero en general para la gran mayoría de usuarios estoy convencido que es un rendimiento más que suficiente. Más pruebas. Pruebas interesantes que podemos realizar con este terminal. Como no podía ser de otro modo, Google Earth es ya un clásico, lo ejecutamos la verdad es que casi siempre para ver la prueba de rendimiento, pero la verdad es que nos sirve bastante para ver un poquito qué tal se mueve el terminal y la verdad es que ya os digo que estamos muy contentos con el rendimiento que está dando este Xperia P. Vamos a ir a Ciudad de Nueva York, vamos a cruzar el charco y vamos a ver qué tal lo mueve este terminal. Bueno, como podéis observar, no es el terminal más rápido que hemos tenido en carga de gráficos y en encargar el Google Earth, pero la verdad es que es un rendimiento más que suficiente. La verdad es que se mueve muy bien con este procesador de doble núcleo y con el giga de RAM que incluye este P. No tiene demasiados problemas para mover aplicaciones como esta. Sigamos, sigamos con las pruebas y una que no puede faltar nunca es la de la prueba de la navegación. Vamos a navegar un poquito y vamos a ver qué tal es la experiencia de usuario con la navegación por Internet. Vamos a entrar como hacemos habitualmente en Android for All para ver qué tal podemos cargar la página. Bueno, ya hemos cargado Android for All y como podéis ver en general la verdad es que la experiencia de navegación ha sido bastante satisfactoria con este P. Podéis ver que el scroll funciona sin ningún tipo de problemas. La verdad es que responde muy bien. Vamos a abrir un artículo si queréis para seguir viendo tiempos de carga y demás. Bueno, ya lo habéis visto. La verdad es que una buena experiencia de navegación con una pantalla de 4 pulgadas que además como podéis ver aquí observar los blancos y tal. Es una pantalla de bastante calidad y que invita bastante a que podamos navegar por Internet. Sigamos navegando. Vamos a ir en este caso a Android for All Store. Vamos a ir a nuestra tienda para ver qué tal la carga. Y bueno, ya habéis visto. Un segundito. La verdad es que muy buena respuesta en navegación de este terminal. Y nos ha dejado muy buenas sensaciones en algo que creemos que es bastante importante como es el tema de la navegación web. Que es algo que cada vez, yo creo al menos, que cada vez realizamos más con nuestros smartphones. Vamos ya con unas pruebas. Esta vez un poquito más duras para ver qué tal la supera el Xperia P, cómo es la jugabilidad. Vamos a probar un par de juegos para ver si realmente este Xperia P podría ser un terminal adecuado para alguien que realmente una de sus aficiones sea jugar. Juegos en alta definición y juegos que requieren de unos recursos bastante importantes. Vamos a ver si el Xperia P cumple con los requisitos. Bueno, estamos abriendo Shadowgun, como podéis ver. Seguramente es un juego conocido por muchos de vosotros. La verdad es que es uno de los shooters más conocidos. Y bueno, es un juego bastante que requiere de cierto potencial en el terminal para poderlo mover con soltura. Y vamos a ver ahora si el Xperia P es uno de estos terminales o se queda corto a la hora de jugar con él. Bueno, un poquito como comentábamos anteriormente, la verdad es que podemos ver que el Xperia P mueve bien Shadowgun. La verdad es que nos otorga una experiencia bastante aceptable de jugabilidad. Bien es cierto que hemos probado terminales que evidentemente pueden mover con mayor soltura estos gráficos. Y de vez en cuando observamos alguna pequeña ralentización, algún pequeño lag, nada muy destacable. La verdad es que se puede jugar sin problemas, pero no es la mejor experiencia jugable que hemos obtenido. Así que bueno, yo creo que con esto queda un poco patente que el Xperia P es un buen terminal para jugar y que podremos jugar a juegos de última generación. Eso sí, sin quizá los alardes que podríamos tener con terminales más punteros. Bueno, ahora sí que sí, cuando volvemos, cuando llegamos a regresar aquí el sofá, quiere decir que toca las conclusiones. Vamos a analizar como siempre hacemos virtudes, defectos y sensaciones que hemos tenido después de probar en profundidad la apuesta de Sonic del Xperia P. Sí, la verdad es que en general me llevo una buena impresión de este terminal. Evidentemente no estamos delante de un tope de gama, no lo podemos comparar con terminales como el Galaxy S3, por ejemplo. Pero la verdad es que en general yo creo que toca algunos de los puntos clave para llevarse una buena nota y para ser un muy buen gama media, la verdad. Y para mí esos puntos son un gran apartado multimedia como es habitual en Sony, una muy buena pantalla, una muy buena cámara, aspectos multimedia muy destacados en este terminal. Luego un buen diseño, a mí me gusta bastante. La línea que tenía Sony yo también soy muy... sí que es cierto que la parte inferior quizá lo hace un poquito más estirado, un poco más grande, pero a mí con todo diseño me parece muy acertado, la verdad. La barra translúcida es un aspecto importante, recordamos que los botones están incluidos en la misma barra y eso es importante. Muy de agradecer, recordamos que el Xperia S tenía algo similar pero tenías que pulsar arriba, en este caso la han dado más utilidad. Además de que se ilumine pues también puedes interactuar con ella, sería un acierto por parte de Sony. Recordamos, por ejemplo, detalles que nos han gustado también, inclusión del chip NFC, yo creo que es algo hoy en día ya prácticamente primordial que lo incluya cualquier terminal. Esto es importante, es una demostración de la importancia que tiene este chip, que ya terminales de gama, que no son un tope de gama, también incluyen el chip NFC, así que cada vez va teniendo más importancia. Y me ha gustado mucho también la salida HDMI directa, que es algo que estamos perdiendo un poco con protocolos como MHL, pero bueno, que Sony todavía apueste por ello, a mí me gusta. La verdad es que es un estándar y me gusta que los terminales incluyan esta salida. No, sin duda, es un teléfono multimedia. Lo que dice la salida HDMI, la pantalla me ha gustado muchísimo. Uno de los mejores blancos que he visto en un terminal lo tiene el Xperia P y sobre todo la luz directa. Uno de los problemas que tenemos en las pantallas en Android y la mayoría de dispositivos es que cuando salimos a la calle se ve mal. En este caso, lo es la panacea, pero se ve bastante mejor que la mayoría de terminales. Ha hecho mucho hincapié Sony en eso, ha incluido un subpíxel blanco dentro de los tres píxeles de RGB y la verdad es que se nota y da muy buen rendimiento. Y sobre todo, como dice Carlos, a plena luz del día es una de las pantallas que mejor se ve, sin ser tampoco los vamos a ganar, no es que sea increíble. Se nota, se nota, lo comparas con otro y ostras. Se nota bastante. Y bueno, aspectos un poquito más negativos o aspectos que tenemos que recalcar no tan positivamente. Para mí, primordial, evidentemente actualizará, pero a día de hoy no tiene Xim Sandwich de forma oficial. Es un fallo, evidentemente actualizará, pero bueno, cuando actualice también habrá pasado un tiempo, etc. Lo venimos repitiendo siempre. Y el VIN ya está encima. Exacto. Es la historia de siempre. Para mí ese quizás es uno de los puntos más negativos, luego no se puede extraer la batería y no tenemos slot para tarjetas microSD. Yo creo que esos son, quizá, perdón, quizá los tres puntitos que hay que destacar. Los mismos puntos que le citábamos al Xperia S. Es que en el fondo estamos delante. Es el mal que tiene, es un terminal muy parecido al Xperia S, tiene las mismas virtudes, cámara, pantalla excelente, pero peca exactamente lo mismo. Exacto. Es que es la misma familia, la verdad es que Sony diferencia muy poco los terminales, es un Xperia S pequeñito, por así decirlo, y la verdad es que eso se nota al tenerlo y al analizarlo. No obstante, el rendimiento es bastante positivo, ya habéis visto, se puede jugar con él. Es un dual core, o sea, tiene especificaciones, es lo que decimos, es la nueva gama media. Exacto. O sea, en la nueva gama media ya son dual core, chip NFC, o sea, son bastante, bastante caraditos. Antes lo hablábamos y podemos decir en qué segmento está esto, ¿no? Y contra qué lucha, qué rivales tiene. Exacto. En la nueva gama media sabéis el Galaxy S2 que saldrá, el One V, es cierto que tiene un hardware un poquito menor, pero con la nueva gama media. También puede competir con los antiguos gamas. Exacto. Eso es. Mucha gente nos lo pregunta, ¿qué me compro? ¿Me compro el LARC S o me compro el Xperia P? Pues lo que es difícil contestar. Yo suelo optar generalmente por lo terminal más nuevo, por el tema de software, por el tema de compatibilidad, etc. Pero bueno, sí que es verdad que podría competir con eso, con la actual gama media o con la gama anterior. Así que nada, en líneas generales el Xperia P es un Sony Xperia S en pequeñito, con un muy buen rendimiento multimedia, muy bien acabado, con Ginger Red todavía, aunque actualizará, y con algunos puntos flacos, como puede ser el tema de la batería, micro... Ya hemos tenido un reinicio porádico, pero bueno, nada excesivamente importante. Así que nada, yo creo que un terminal bastante recomendable, uno de los terminales que dará cablar en la muy concurrida gama media de Android. Cada vez más y más terminales. Exacto. Así que nada, esperemos que os haya gustado, que lo tengáis presente y nada, nos vemos en la siguiente vídeo review. Saludos. 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 Saludos.